¿Qué tal? Bienvenidos a 2 minutos de Tecno. Todos los días Facebook se esmera en hacernos recordar algo que publicamos hace 2, 3 o 5 años. El problema es que a veces no son buenos recuerdos. A veces son cosas que hubiésemos preferido olvidar. Aquí te enseño cómo desactivar eso. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página On This Day de Facebook, hacer clic en notificaciones y proceder a desactivarla. Así de simple. Con esto Facebook va a dejar de hacerte recordar cosas que a lo mejor ya no quieres ni ver.